Música Ser gestores de una cultura de buen trato requiere de nosotros la paciencia y la constancia del campesino que abre y prepara la tierra, siembra la semilla y espera activamente a que broten las primeras ramas de una nueva planta. Pero también va a requerir de nosotros la audacia y la tenacidad del pescador que cada madrugada debe salir a lanzar y a relanzar las redes en el mar desconocido hasta encontrar la pesca abundante. Ser gestores de la cultura de buen trato requerirá de nosotros el escuchar atentamente a las víctimas para que ellas sean las que nos inspiren a seguir adelante. Pero como lo hemos aprendido y lo hemos compartido en distintos momentos exigirá de nosotros tener siempre las alarmas encendidas para identificar factores de riesgo y factores de protección. Por eso no desfallezcamos y que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza en este camino de transformación de nuestra cultura, en una maravillosa cultura de la ternura y de la vida. Y es un día muy especial para mí recibir el certificado de ser gestor del buen trato. Esto significa pensar en la posibilidad de ayudar a tantos niños, niñas y adolescentes a ser felices, a entender que su sexualidad, su intimidad debe ser respetada y sobre todo pienso yo que es también la oportunidad magnífica para ser reino de Dios, seguir haciendo reino de Dios más bien dentro de nuestra iglesia hoy, en medio de tantas críticas, de tanta mala información también dentro de nuestra iglesia. Que sea el mismo Señor quien nos ayude a cumplir esta misión que hoy Él mismo coloca en nuestras manos y la Santísima Virgen María nos ayude también a cuidar, a proteger la infancia así como lo supo hacer ella. Y quiero darle muchas gracias a Dios por esta experiencia de este tiempo, de formación, de crecimiento en todas las áreas. Le doy gracias a Dios a la misma iglesia, el Arquidiócesis, por este regalo que nos dan no solamente para nosotros sino para todas las personas que van a recibir todo esto que ellos mismos nos han dado. Es una experiencia de alegría, de enriquecimiento. Le doy gracias a Dios también porque esta información que hemos recibido ya ha llegado a muchos niños, niñas, jóvenes, familias con las que nosotros trabajamos y le pedimos a Dios la gracia de poder llegar a muchos más para que los niños puedan ser realmente, estar en lugares protectores, en lugares seguros, en familias felices. Benditos a Dios por esta experiencia y que sea Dios mismo bendiciendo los trabajos y el compromiso que hoy asumimos frente a Él y frente a la iglesia. Pues no puedo ocultar la emoción que me da esto, son nuestros 90 primeros gestores de la Arquidiócesis de Bogotá y los 18 de la Diócesis de Soacha que formamos en este curso que realizamos con el Center of Child Protection de la Pontificia Universidad Gregoriana junto con nuestra Universidad Fundación Monserrate. Es una emoción muy grande porque realmente ellos serán la punta de lanza de todos nuestros proyectos, de todo nuestro trabajo de la cultura del buen trato en la Arquidiócesis de Bogotá. Son con ellos precisamente que vamos a hacer las jornadas de sensibilización comunitaria, los talleres de prevención, la presentación de la ruta de atención a cada una de las comunidades. Son con ellos que vamos a hacer la formación de los 1800 agentes de evangelización que propiamente trabajan con nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos en estado de vulnerabilidad. Como bien lo vieron ustedes, pues es un grupo variopinto que expresa la variedad de nuestra iglesia arquidiocesana, sacerdotes, religiosas, laicos, laicos comprometidos en nuestros colegios del sistema integrativo CEAP, laicos que trabajan en la pastoral infantil, en la pastoral juvenil, personas encargadas de la educación de nuestros niños, de la promoción social. Realmente es un momento de iglesia muy significativo donde respondemos a esa invitación que nos hace el Papa Francisco en la carta que le dirige al pueblo de Dios en el mes de agosto del año pasado. Todos los que hacemos parte de la iglesia somos responsables de la cultura del buen trato para que nuestra iglesia sea un hogar seguro.